Y tienen el cuadro ahí, Presidenta, ¿por qué no muestran el cuadro de la propuesta PDP? Ya que tiene cuadro. ¿Será que no pueden mostrar? Ahí está. Voy a hablar de totales para no cansarles otra vez, ¿verdad? Nuestra propuesta era, en total, con todos estos objetos de gasto, con la proyección que hicimos, que también trabajamos con los técnicos, aclaro, es 6.000 millones, más 2.000 millones de Alinaldo es 8.000 millones. Y ahí está todo, pero no se está teniendo en cuenta, así que particularmente por eso voté, porque yo no puedo ver el cuadro de Amado, ¿verdad? Y yo no puedo ver, o sea, si ustedes tienen esa capacidad de decirme, a ver, vamos a ir por rudo, remuneración tanto, remuneración adicional, bonificaciones, que estamos aprobando y que no, pero ya. No me piché porque soy de Cerro, aclaro, así que no soy pichada, pero dejo constancia que ahí está el cuadro. Vamos a ver. Gracias por ver el video.